La Lola, la Tuna La Lola, la Tuna La Lola, la Lola, la Tuna Dejémonos ya de estupideces Llevamos peleando un par de meses Y a yo te le he dicho tantas veces Trato de empezar una conversación Pero no me das un poco de tu atención Quieres siempre hacer lo que te da la gana Y lo quieres arreglar todo en la cama Pero no pienses eso, mami Me gusta cuando yo te tengo como yo te trajo el mundo Desnuda de donde salió tanta malda y tanta riscura Me gusta eso que me dices pero sé que son excusas No hay duda, dices que me quieres pero siento que me gustas Es que en la cama se resuelven los problemas Pero el amor perfecto solo se ve novela Y cuando hablo con otro dan la quejas Pero tú solito eres quien me aleja Tú no mires tus palabras si me llenes Y si me dejas si te vas el boy que quieres Ya no es justo que me endulces el olvido Para que al final no cumplas nada conmigo Pero no pienses eso, mami Me gusta cuando yo te tengo como yo te trajo el mundo Desnuda de donde salió tanta malda y tanta riscura Me gusta eso que me dices pero sé que son excusas No hay duda, dices que me quieres pero siento que me gustas Antes me llenaba la casa de rosas Y ahora solo vive llena de tus cosas Te perfumabas cuando iba a visitarte Y ahora ni compras la cuchilla pa' feitarte Me llevabas a cenar, luego al cine y a bailar Me comprabas tanto que tus tarjetas se iban a explotar Y ahora te la pasas por la calle Y aquí conmigo se te olvidan los detalles Yo nunca te quiero perder Pon de tu parte, mi amor Vamos a hablar Venazo por los dos Yo nunca te quiero perder Pon de tu parte, mi amor Vamos a hablar Venazo por los dos licence Machar Pon de tu parte, mi amor Vujim ies Escucha jen P compete Gracias.